La tiene Feltes, sigue Feltes, a ver qué hace Feltes, la domina Feltes, ahí, la sujeción de Remeras, pero sigue Villalba, se aproxima Villalba en el área, está, pasa al medio, le quedó, gol, gol, gol de Garay, sí, 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 el tercero nomás de Adeb, se vino nomás de la mano del número 13, del recién ingresado, cuando desbordaba Villalba, se entró al medio, y la tuvo que empujar, Garay pone el partido 3 a 0, y grita el gol, y dice que Adeb sale campeón, lo vive junto al equipo 3240, es por la mesa 97.1, la radio del deporte, relata Martín Poque.